Señores rojitos, señor Nicolás Maduro, ustedes se inventaron el sistema patria para tener un método de control político para poder controlar al pueblo y obligarlo a votar por ustedes. Déjenme decirle que así como decía el difunto, nosotros también tenemos inteligencia social. Y con los números que son evidentes, les voy diciendo que a ustedes les falló el 66% del sistema patria, que no salió a votar. Al señor Diosdado le pregunto, ¿por qué no funcionaron los CLAS, señor Diosdado, si usted dijo que el que no vota no come? Pues le voy informando, señor Diosdado, la gente se comió los CLAS, pero no votó. Entonces, el primer análisis, el sistema patria no le funcionó. El segundo análisis, se comieron los CLAS y no votaron. Y ustedes tienen un triunfo agridulce, vinagroso, porque tienen que estar bastante preocupados por el alto porcentaje de electores que dentro del PSU y de las alianzas del pueblo patriótico ustedes han perdido.